hola hola que tal aquí mi amigo y mi amiga que gracias de corazón bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como siempre estoy muy ocupado pero quiero traerle esto porque ya lo acabo de ver aquí cuando subí el vídeo de los nuevos insta de wonder woman que ya se pueden conseguir pues bueno yo vi esto y yo dije tengo que subirlo porque si no chico ya después si no lo subo ahora después sale primo que no lo puede subir así que le quiero decir que viene aquí lo dice tiktok promocode que sería un promocode de tiktok ya que roblo dijo que esto sería para celebrar que bueno para celebrar su nueva su red social más nueva que sería tiktok que ya tiene dos millones de seguidores y bueno esto está confirmado chicos para los que digan a no es falso no está confirmado y para los cuando yo ponga el título nuevo promocode obviamente porque un nuevo promocode de tiktok todo así que para los haters que vienen a decir ah no me está fácil de nuevo promocode un nuevo promocode 100% confirmado y como ven ya yo estoy cansado de esto chicos estoy cansado de ya la mascota de los hombros porque siempre quedan mal casi siempre las mascotas que roblo saca para los hombros quedan mal y se te bugean en los hombros se te meten en las cabezas y todo así que no me gusta mucho esto siendo sincero no me gusta no sé no no me gusta no me termina con ver si me gustaría que roblo saque avatar el gorro y cosas así muy cool ya de que deje de sacar esto cosas para hombros que ya me tienen cansado chicos vamos a ir por aquí ahí lo hice promocode instagram no no espera bueno no dicen nada sobre eso pero bueno está confirmado que sería para el promocode de tiktok y bueno esto va a salir en estos días puede ser que salga mañana hoy pasado mañana así que pendientes chicos que lo subí en el canal para que lo consigan ahora sí hasta aquí este vídeo bye 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 me fui